...poner en valor y destacar al grupo de adultos mayores diplomados, del trabajo que viene realizando hace muchísimo tiempo. Me parece que es fruto también de un camino que empezó hace más de 20 años aproximadamente con el programa primero UPAMI, después ese programa que creció aquí en Bahía Blanca, fue un programa nacional, aquellos personas mayores que venían haciendo muchos cursos querían más, pedían más, entonces se generó una diplomatura especial, hay un grupo de diplomados importantes que trabajó en la ciudad por muchas reivindicaciones y por muchos temas que tienen que ver con los derechos de las personas mayores, de hecho han trabajado un proyecto de ordenanza y la adhesión de Bahía Blanca a ser una ciudad de respeto a los derechos de las personas mayores, cosa que el municipio ha propiciado y ha firmado con la Organización Mundial de la Salud y bueno, estamos hoy para un poco reafirmar desde la ciudad y en forma colaborativa con el PAMI este trabajo que centra, digamos, en un lugar primordial de la ciudad a las personas mayores que realmente, bueno, creo que demuestran día a día que tienen mucho para dar, no solamente que han construido una ciudad como la que tenemos y hoy disfrutamos, sino que son a través de sus valores siempre una referencia para mirar hacia el futuro. En esto, tanto desde el PAMI como desde el municipio hay diferentes programas y esquemas de acompañamiento y bueno, me parece que tenemos que estar trabajando en esta línea, entendiendo que hay múltiples aristas, está claro que el tema de las jubilaciones es un tema de complejidad que nos pone en una situación difícil a los jubilados y jubiladas de la ciudad, pero también hay muchas aristas que tienen que ver con paradigmas de derecho, envejecimiento activo, trabajar sobre el concepto de salud, la sociabilización, muchos temas que también tienen que ver con la vida del jubilado y sobre la cual hay que trabajar. Y me parece también importante esto de la presencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados trabajar articuladamente. Para nosotros, en este momento la municipalidad como la universidad y PAMI son las instituciones que son los ejes estructurales de nuestro funcionamiento, porque gracias a ellos pudimos hacer la diplomatura. Ellos fueron los ideólogos. El señor Intendente fue el que tuvo la idea que junto con la universidad generaron un programa realmente innovador y que por hecho hoy festejamos el 1 de octubre, el Día del Adulto Mayor, porque la Organización de las Naciones Unidas habían pedido hace 23 años que los gobiernos y las organizaciones sociales se ocuparan realmente de imponer una nueva modalidad en el envejecimiento, una nueva mirada, un nuevo concepto, una nueva narrativa.